Bueno, es algo que habíamos estado tramitando y nos dan la alegría hoy en día de que nos entregan este dinero, que nos hace muchísimo falta, porque justo estamos cerrando lo que es el saloncito para poder atender las dificultades nuestras, lo que es el deporte nuestro, así que bienvenido sea y esperemos que no se corte, que sea el comienzo de algo que venimos programando de hace tiempo. Es importante que también no solamente el municipio pueda apoyar, sino también que en este caso el gobierno, en este caso el Estado desde la provincia pueda apoyar con un dinero que para ustedes es importante, por mínimo que sea el monto, pero es importante. Sí, seguro. Nosotros tenemos que agradecer mucho a la Municipalidad Vicuña Maquena, a la señora María Paredes, a Mauricio Albarracín, que ellos fueron los que nos incentivaron a hacer toda la papelería. Nosotros tenemos el club todo en orden, con personería jurídica, todo como debe ser. Y bueno, nos fue mucho más simple poder hacer toda esta tramitación, que en poco tiempo lo pudimos tener todo listo. Ya tiene destino, 100.000 pesos. Sí, sí, seguramente. Ya estamos con la obra esa, tenemos que hacer la perforación para el riego, así que ya está ubicada la plata. Así que bueno, agradecerle mucho al señor Gobernador y al señor Intendente y a la Municipalidad Vicuña Maquena.